No, Pili, yo a ese peladero de pueblo no regreso. Y pues no te lo digo por ofender, pero yo sí creo que esto es lo mejor que a mí me pudo haber pasado. Mira, yo ahora estoy en la ciudad y muy pronto voy a tener marido y una casa. Yo sé por qué te lo digo. Yo no estaría tan contenta, Mireia. Tú estás metida en un problema grande. Estás embarazada. Yo sé, boba. Pero pues, por eso me vine para acá. Para conseguirme a alguien que me responda, que me ponga a vivir bueno. Como si eso fuera tan fácil. Es que ni el papá quiso responder por él. Bueno, eso es otro cuento. Pero yo no miro para atrás, yo solamente miro para adelante. ¿Y sabes por qué, Pili? Para no tropezarme con la misma piedra. Para mí esto es un error. Debiste quedarte en el pueblo. Aquí lo hubieras tenido. No, mi hija. ¿Y que mi papá se diera cuenta? No, muchas gracias. Ni te molestes. Pero yo a ese pueblo regreso, casada. ¿Quién se va a querer casar contigo así? Yo sé quién. Y ese mismo es a quien vine a buscar. Jason, mi hijo. Me voy para el trabajo que voy tarde y estamos en cierre de mes. Y mi jefe se pone terrible. ¡Mamá! Dejaste tu celular en la cocina. Después se te queda y esa es como media vida tuya. Ay, gracias, mi vida. Si supieras la cantidad de información que tengo aquí de la oficina. La mujer que se case contigo se va a ganar la lotería. Yo formé a un gran hombre. Y estoy orgullosa del hombre en el cual te has convertido. ¿En un mecánico de motos? Sí, señor. A tus 20 años ya tienes tu propio taller de motos. Y eso no lo hace cualquiera. Si no, mírame a mí. Todavía trabajando como secretaria. ¿Quién será hasta ahora? ¿Ah? ¿Ah? ¿Mireya? Ay, Jara, ¿tú aquí? Hola, madrina. ¿Pasó algo en el pueblo? No, no, no pasó nada grave. Perdón por venir sin avisar, es solo que... Bueno, me peleé con mi madrastra y quise venirme unos días a la ciudad. Y como yo no conozco a nadie más, pues decidí venir a tocarles. Ay, perdón, perdón por venir sin avisar. Esta es tu casa, pero ¿segura que estás bien? Ay, gracias, papito. ¿Segura que estás bien? Porque te ves como si hubiera pasado algo grave. Ay, no, madrina, estoy bien, de verdad. Es un cuento largo. Pero yo ya me tengo que ir. Mijo, acomoda a Mireya en el cuarto de invitados. En la noche hablamos. Bienvenida. Ay, qué olvidadiza, mamá. Mamá, dejaste el celular. Mamá, mamá, espérame. Dejaste el celular. Hasta la noche, mijo. Chao, mamá, ya nos vemos, ¿listo? Sí. La bendición. Ay, que te vaya muy bien. Tan bonita, gracias, mijo. Chao, Mireyita. Bueno, con mucho cuidado. Sí, claro. Mucho juicio. Mi madrina no cambia. Siempre tan contenta y positiva. Aunque tú tampoco has cambiado, te recuerdo tal y como estás. Aunque yo diría que mucho mejor. Vente, acomodo, que yo tengo que salir a abrir el taller. Eso me dijeron, que tienes tu propio negocio. Siempre tan responsable, Jason. Bueno, si quieres, vamos y me muestras mi cuarto así nos desatrasamos en muchas otras cosas. Hola, bebé. Buenos días. Amor. Amor. Mireya, te presento a mi novia, Cristina. Cristina, te presento a la hijada de mi mamá. Mireya acaba de llegar a la ciudad y se va a quedar unos días con nosotros. Viene del pueblo. ¿No te gustó? Jason, tienes novia. Eso sí que es una novedad. Te felicito. Yo me imagino que no debía haber sido nada fácil ponerle la soga al cuello. En el pueblo había muchas que se morían por él. Yo espero que podamos ser muy buenas amigas, Cris. Las mejores. Sé que el mundo esté apagado, tú seguirás aquí. Hoy mi historia puedo compartir. Sé que tú me vas a oír. Esa era Mireya, la ahijada de mi suegra. Ella había llegado así, sin invitación ni nada, entonces, pues, la señora Claudia la dejó quedar sin sospechar lo que iba a ocurrir. Pero Mireya tenía unos planes muy claros en su cabeza. Atrapar a mi novio y ponerlo a responder por el niño ese que estaba esperando. Un muchachito que ni se sabía de quién era, porque eso sí, a Mireya era bien contenta por no decir otra cosa. Pero Jason tenía una relación contigo. ¿Él te quería? Se podía decir que hasta ese momento yo era la mujer de su vida. Pero como todo cambia tan rápido, y más con una mujer como Mireya. Eso es verdad. Y bueno, por la reacción que tuvo Jason, pues, uno hasta podría llegar a pensar que entre ellos dos hubo algo. ¿Y pasó algo entre ellos? Pues, lo que pasa es que cuando Jason era adolescente, él iba mucho a ese pueblo. Y en una de esas idas, pues, entre ellos dos pasó eso. ¿Y en ese momento tú lo sabías? No, no, cero. Pues, una no le pregunta al novio con quién ha estado y si lo hace, tampoco quiere escuchar una respuesta. Es que yo no era como Mireya, eso sí. ¿Y cómo era Mireya? Se la voy a definir así, rapidito. Una regalada. Así, literal, una ofrecida. De esas mujeres que se le meten a los hombres por los ojos. De esas. Y aunque me duele aceptarlo, la mosquita muerta tenía con qué. Ay, sí, nena. Eso se la pasaba ya todas las vacaciones. No había una que perdonara. Eso parecía hasta más poblerino que uno y todo. Claro que después se fue olvidando de nosotros. Yo me imagino que debía haber sido por ti. No creo. Oye, amorito, ¿por qué nunca me habías contado nada del pueblo, ah? Yo pensé que no era importante para ti. Porque no lo era. Mireya exagera un poco. Mireya, ven que te voy a mostrar tu cuarto. Ay, nena, me encantó conocerte. No se te ocurra contarle nada de lo que pasó entre los dos. Callada. Ay, Jason. No, ¿tú crees que yo le ando diciendo a todo el mundo que yo fui tu primera vez? No, eso es algo que solamente sabemos los dos. Además, fue especial para mí. ¿Qué es que estás muy tragado o qué? No voy a hablar de eso ahorita. Te voy a bajar las llaves y nos vemos en la noche, mira. Ay, pero ¿cómo así me vas a dejar aquí sola? Yo pensé que me ibas a invitar a tu taller. Yo puedo ayudarte. Jason. Jason, mi amor. Bueno, pues yo sé que ustedes acá están ocupados en cosas de familia, entonces yo mejor me voy para la panadería, ¿vale? Mi mamá necesita que le ayude. Hay muchísimos clientes. Se pone re dura la cosa. Ay, ¿pan? Uy, qué rico pan con chocolate. Pues pan con chocolate. Tienes que ir a mi panadería, ven conmigo. Hacemos el mejor chocolate y el pan es del... No. Mire, ya necesita descansar. Ay, es que ese viaje del pueblo es muy cansón. Ay, no, pero eso para un viejo, para mí no. Si yo lo que estoy es llena de energía. Mira, si mejor tengo con quien distraerme, puedo hablar con alguien. Ay, porque qué pereza quedarme aquí todo el día esperando que ustedes lleguen. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Sí. Y acá entonces están las vitrinas y atrás la zona de producción. ¿Qué tal? Uy, nena. Pero esta panadería está súper bien montada. Tu familia se ve que tiene dinero. Ay, ya sé por qué la elegiste. Te pillé, Jason. Yo no estoy con Cristina por dinero. Mi amor, ella lo hizo charlando. No es en serio. Bueno, Jason, ¿y tú no tienes que ir a abrir el taller? Que vas tarde. Sí, sí, ve. Sí, sí, sí. Ve tranquilo que yo te cuido, Mireya. Bueno, aunque se ve que ella se sabe cuidar muy bien sola, ¿no? Ay, mucho. Sí, dale tranquilo, vete que las mujeres nos queremos quedar hablando solas. Yo te puedo contar lo que quieras sobre Jason. Sí, qué rico. Bebé, chao. 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 Bueno, 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 ya me voy, ya me voy. Te quiero, ¿listo? Te quiero. Me cuidas a Mireya, ¿listo? Cualquier cosa, estoy en el taller, me llamas, ¿listo? Cuidado. Oye, Cris, yo te quiero pedir un favor. Pues, yo espero no estar abusando de ti porque apenas nos estamos conociendo, pero, pero, pues, tú eres la novia de Jason y Jason es como si fuera mi familia. Dale, tranquila, si yo lo puedo hacer, de una. ¿Qué? Es que hace un momento yo te escuché decir que ustedes necesitaban personal acá en la panadería y que tenían mucho trabajo. Pues, tú sabes que yo acabo de llegar y yo no quiero ser una carga ni para mi madrina ni para Jason. ¿Tú crees que tú me puedas dar trabajo acá? No, si esa Mireya no tenía ni un pelo de boba. Esa se estaba haciendo la buena conmigo para ganarse mi confianza. Sí, pero no eras tú realmente la importante, sino tu novio, lo que él sintiera por ella. No, Sara. Para los manipuladores lo importante no es la verdad, sino las apariencias. ¿Cómo es eso? Pues, mira, ella se dio cuenta ahí mismo que Jason estaba firme conmigo, que era una relación seria. Entonces tenía que encontrar otro camino para conquistarlo. ¿Y ese camino iba a ser por medio tuyo? Por medio y sobre mí. Ella tenía que estudiarme, encontrarme el punto flaco y ahí sí, atacarme. ¿Y lo tenías? No, Sara, pues, yo siempre he sido muy juiciosa. Yo le ayudaba a mis papás en la panadería, estaba estudiando para ser regente de farmacia, yo no engañaba a mi novio con nadie y tampoco tenía nada oculto en mi pasado. Entonces Mireia estaba perdiendo su tiempo. Tampoco. Menos es que la gente como ella sabe cómo convertir las desventajas en ventajas. ¿Pueden creer que me convenció de que le dieron la oportunidad de trabajar en mi panadería? ¿Que Mireia va a trabajar en tu panadería? Ay, Jason, pero parece que no te gustara la idea. Sí, mira que Cris y yo ya somos como mejores amigas. Sí, amor, ¿qué pasa? ¿No te gusta la idea o qué? Sí, es que... Acaba de llegar y no sabemos cuánto tiempo se va a quedar. Ay, pues, el tiempo que ustedes me dejen. Mire, yo no quiero regresar a ese pueblo, mi madrastra se pone toda canzona, no me la soporto. Bueno, Cris, muchas gracias, de verdad. Yo los voy a dejar un rato solos. Chao, Mireia. Cuidado por ahí. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Estás como bravo con Mireia o qué? ¿Hay algo que debas saber? Nada. Solo que como no se conocían, no pensé que se convertirían en amigas tan rápido. No, pero, pues, si ella es casi parte de tu familia, tú sabes que a mí me encanta ayudarlos. No, y pues, ella es re simpática, además, quiere trabajar. Y mi mamá necesita que alguien ayude en la panadería. Eres la novia perfecta, Cris. Me gustas tanto, siempre pensando en los demás. ¿Qué? No, que me da pena. ¿Qué pasó? No se te olvide que yo soy tu novio. Sí, yo sé, pero... A mí me va a gustar esta clase de espectáculos acá en la calle. ¿Tú sabes que yo no quería eso? Bueno, tranquilo, pero ya. Listo. Mire, ella... Uy, qué pena, qué pena, qué pena. Uy, pero, ¿pena de qué o qué? Si tú ya esto lo conoces. Dale, abre los ojos que aquí ya todos somos mayorcitos. Bueno, ¿y qué? ¿Me ves mejor o más buena que esas vacaciones? Uy, porque yo a ti te veo como más fuerte. Has estado viendo el gimnasio, ¿verdad? Ay, si lo sabía, estás haciendo ejercicio. Mireya, esto no está bien. ¿Pero y por qué? Porque tengo novia. Oye, es que yo no te gusto. Tú estás súper bonita y... Yo estuve enamorada de ti desde niño, pero ahora tengo a alguien. Mira, si Cristina no estuviera conmigo, no lo dudaba. De una le entraba. Ajá, sí. Ni que fuera boba. Mi mamá te está esperando en el comedor. Quiero hablar contigo acerca de cuántos días te vas a quedar y todo eso. Ajá. Mireya convenció a la mamá de Jason de dejarla quedar por unas semanas. Que dizque porque ella tenía problemas con la madrastra. ¿Pero eso era mentira? Claro que sí. Ella se voló apenas se vio embarazada y necesitaba era meterle a ese muchachito a Jason antes de que se le notara. Pero Jason actuó bien. Porque él te respetó, él no quiso acostarse con ella. Y ya, de hecho, para ese momento la había rechazado dos veces. Pues sí, Sara, pero hay victorias que son derrotas. Mire, ella era una mujer muy inteligente. Ella se puso a analizar la situación y su único candidato era mi novia. Sí, pero mientras él estuviera contigo no había chance. Eso era lo que ella tenía que cambiar. Ella tenía que hacer que nosotros termináramos. Y para eso la seducción no iba a funcionar. Por eso ella cambió de estrategia. Ella tenía que atacarme a mí. ¿Pero de qué forma? ¿Dándote inseguridad a ti con respecto a él? No, Sara. Algo aún más retorcido. Ella me odió desde el primer momento porque Jason me consideraba una buena persona. Eso era lo que ella iba a cambiar. ¿Y te dijo que no? Mi amiga me dio una ira. Igual yo me hice como si nada. Pero a mí nunca me habían rechazado así. Yo sigo pensando que es una mala idea quedarte allá. ¿Eso no te funcionó? No, nena. Te equivocas. Yo ahora lo que voy a hacer es deshacerme de la santurruna de la novia. ¿Por qué le pusiste así? Es que se viste tan horrible. Es que no es solo la ropa. Es toda ella completica. Es una de esas que se cree súper santa. Pero yo sé que tiene su tapado y yo lo voy a encontrar. Eres tan mala. Ay, es que no has visto televisión. Las malas la pasan mejor. ¿Y si te descubren? Pero, ¿y cómo? Si yo aquí con nadie hablo y la única amiga que tengo eres tú. La tal Cristina esa es mejor que se vaya preparando. Los últimos días que le quedan con Jason. Porque ese hombre es mío. No quiero que me hagas nada en especial por lo de mi cumpleaños que no me gusta. Nada de sorpresas ni de gastarte tu dinero. Porque yo sé lo duro que tú trabajas. ¿Ok? No, que no, que además está mire chachada. Mis papás pueden llegar en cualquier momento. Estás como muy atrevido últimamente, ¿no? ¿Y eso es malo? Pues es malo si las hemos sacado en el negocio. Yo después me desquito contigo, ¿vale? Ojo, que sea un pacto. ¿Listo? Te quiero. ¿Listo? Te quiero. Ustedes hacen una pareja tan bonita. Yo, la verdad, solamente había visto relaciones así en las películas. ¿Y tú qué, no dejaste novio allá en tu pueblo? No, nada. Yo, pues, me estoy reservando para el indicado. Y por lo que veo, el indicado para ti es Jason. Sí, yo lo amo. La verdad, yo no pensé que él se fuera a fijar en mí. Ay, ¿y eso? Pues, nena, Jason es un muchacho súper lindo. Y eso acá en el barrio todas eran detrás de él. Y en el colegio, peor. Y, pues, yo no era tampoco de las más populares. Era más bien... como el pan con mantequilla, con muri corriente. Ajá. ¿Qué pasó? Ay, ven, hazme un favor. Yo me voy a meter la zona de producción y tú te quedes acá atendiendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Lo conoces? Sí, es mi ex novio. Ya sé, yo hice un regamento con él, se pone furioso. Ay, porfa, atiéndelo, sí. Ay, no, no, tranquila, sí, vete tranquila. Pues, para que estamos las amigas. Además, yo sé manejar muy bien a los hombres. Gracias. Bueno, bueno, ya, no más. Hace como calor y se subió la temperatura y otras cosas. Venga, Mireia, y si no vamos para mi casa y vemos películas, voy a estar solo hasta por la noche. Ay, no, mijito. Con ese cuentico mi mamá quedó embarazada de mí. Ay, Esteban, vamos despacio, mira que solo llevamos dos días conociéndonos. Y, bueno, yo también me muero de ganas por estar contigo. Esteban, y yo me tengo que ir ya a trabajar a la panadería, ¿sí? ¿Por qué no nos vemos esta noche? Pero... No, 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 no más besos. Guárdatelos para esta noche, ¿sí? Nos vemos. Chao. Chaito. Oye, Mireia, ¿qué se cuenta? Yo pensé que estaba en la panadería esperando a Cristina. Ah, sí, pero nada, salí a dar una vuelta porque Cristina está ocupada. ¿Ocupada? ¿Cómo así? Jason, ¿tú sabes quién es Esteban? Sí, es el ex de mi novia. ¿Qué pasó con él? No, no nada. Pues, yo no me voy a meter en problemas por andar de solidaria contigo. Sí, eso es cierto. Mejor no me cuentes nada. Yo sé que Esteban todavía sigue chorreando la bada por mi novia, pero Cristina me es fiel y no quiere nada con ese imbécil. Bueno, ¿estás seguro? Sí, yo confío en mi novia, Mireia. Así que no vengas con chismes. Yo no soy mujer. Los hombres no creemos en las palabras, sino en lo que vemos. Así que cuídese. ¿Cómo va todo por aquí? Ay, por aquí todo súper bien, nena. Mira, te trajeron un regalo. ¿A mí? ¿Jason? Uy, no creo. Porque Jason es más bien poco detallista. Fue un proveedor. ¿Provedor? Pero tan raro si no es diciembre. Ellos dejan regalos, pero para Navidad. ¿Y qué proveedor fue? Ay, no sé. ¿No está la tarjeta ahí? No, no tiene nada. Yo más elevada que ni pregunté. No, pues, no pensé que fuera importante. Ay, pero un regalo es un regalo. Dale, ábrelo. Pues no, yo creo que yo mejor se lo voy a llevar a mis papás. No, pero ¿y por qué? El proveedor mismo dijo que era para ti. Que por tu fidelidad y porque siempre los atiendes muy bien. Ah, entonces ya creo saber quién fue el que me dejó esto acá. Eso de ver si yo es de la harina, esa gente se porta re bien con nosotros. A ver. Abramos. ¿Y eso es una tabla? ¿Uy, pero cómo así? Uy, eso se ve carísimo. ¡Qué buenas! Era justo lo que yo quería, pero... ¿Para mí? No lo puedo creer. Estaba re antojada, pero con el cumpleaños de Jason Tarsepita nadie ha podido comprármela. Está genial, me encanta. Bueno, disfrútalo. Mira que tú trabajas tanto, te lo mereces. No lo puedo creer. Aquí quiero, madrina. Gracias. Para que se disfrute. Mija, no podemos seguir así. Nos estás mal acostumbrando. Siempre cocinas. Aunque todo te queda delicioso. ¿No estaremos abusando de ti? Ay, no. No, madrina, para nada. A mí me encanta cocinar. Así, bueno, me desestreso y pienso en las cosas que tengo que hacer durante el día. Jason, ¿a ti también te gusta cómo cocino? Ay, Mireya, todo te queda tan rico. Muchas gracias. Yo estoy tan contenta de estar aquí con ustedes. De verdad, yo no sabía que nos íbamos a llevar tan bien. Además, Jason, tu novia es encantadora. Es que Jason sí supo escoger muy bien a su novia. Esa niña no tiene un defecto. Son el uno para el otro. Pero despacio, ¿oíste? Ay, sí, mamá, calmada, todo bien. Nada de correr. Sí, miren que a Cristina le regalaron hoy un iPad. Una tablet de esas que se ve que son carísimas. ¿Se la dieron los papás? No, no, no. Ella me contó y me mandó una foto. Ahorita te la muestro. Se la dio un proveedor de los de la panadería. ¿Un proveedor? Eso te dijo. Sí, ¿por? Ah, no, no, no por nada. Pues, si te dijo que se lo dio un proveedor es porque es así, ¿no? Ahí es mejor no meterse en esas relaciones. Madrina, nosotros tenemos que ir pensando mejor en qué le vamos a hacer a Jason de cumpleaños. Ella fue la que me regaló esa tablet. La muy maldita se gastó casi todos sus ahorros en comprarme el aparato ese que yo recibía y toda contenta. Por eso es que uno siempre tiene que saber quién le está dando algo. Sí, claro. Lo que pasa es que, quiera lo uno o no, los regalos compromete. Y no nos digamos mentiras. No hay nada gratis en la vida. No, y menos esa tablet que me iba a salir tan cara. Esa misma tarde, Mireya habló con Jason y le dijo que esa tablet se la había dado otra persona, pero no le quiso soltar el nombre. Eso sí, le dio los números de todos los proveedores de la panadería. Y él seguramente llamó y ninguno le dijo que hubiera llevado el regalo. Ajá, lo que confirmaba la versión de Mireyita. Luego, Jason se fue a espiar a la panadería y vio llegar a Esteban con un ramo de rosas. Que obviamente no eran para mí, sino para Mireya, que lo tenía todo ilusionado. Y eso seguramente fue como una prueba para Jason. Y seguramente iba a comenzar a creerle a Mireya. Es que esa se le metió despacito, pero seguro. Como vio que él confiaba tanto en mí, entonces quiso debilitar su confianza. ¿Y Jason no habló contigo? No, no es que Jason es muy serio. Él no es de los que se pone a discutir así. Él es muy directo. Y aunque tenía sus dudas, él no quería pensar que yo era una mentirosa. Es impresionante el daño que te estaba haciendo esta mujer. Y tú sin darte cuenta. No, porque así son los manipuladores, Sara. Hacen todo a escondidas. Y Mireya no solamente iba a atacar a Jason. Ella tenía en mente atacar a otra persona. Mireya, hay algo de lo que quiero hablar que me ha estado rondando la cabeza y... Fue lo que dijiste anoche en el comedor. La verdad, no me pareció bien. Ay, madrina. Qué cosa. Qué pena, es que a veces hablo sin pensar. Fue lo de la novia de mi hijo. Lo de la tablet. Era como si tú le estuvieras metiendo cizaña a él con su novia. Y yo no quiero que tú te metas en esa relación. Ay, no. ¿Y yo para qué me voy a meter ahí? No lo tomes a mal, mija, que... Yo sé que tú no estás detrás de mi muchacho. Sino... Porque esa relación me parece muy bonita. Y un tercero siempre sale sobrado. Pero yo... Lo que pasa es que tú ves las cosas desde afuera. Ellos llevan harto tiempo juntos y... Cristina es la mujer perfecta para él. Yo te voy a pedir que no vuelvas a hablar de ella. No de esa manera. No es justo. Mireya, tampoco te pongas así. Entiéndeme. Madrina, entiéndame usted a mí. Yo soy la que ha tenido que callar todo este tiempo lo malo que hace Cristina. Yo no le he contado a Jason que el exnovio le está cayendo. Y que fue él el que le regaló la tablet. ¿Cómo? Sí. Ellos se han estado viendo. Pues... Yo quería creer que era solo porque tienen una amistad. Pero... Bueno, yo todavía quiero creer que es por una amistad. Aunque a mí me parece que hay algo muy raro ahí. Yo... Yo no puedo creer esto. Pero ¿sabe qué, madrina? Yo... Yo le voy a seguir el consejo. Yo mejor me voy a quedar callada. Voy a buscar otro trabajo fuera de la panadería. Perdóneme por ser tan imprudente, ¿sí? Mejor... ¿por qué no seguimos y le hacemos la comida a Jason para su cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños al bebé más lindo, mi amor! Te estaba llamando todo el día, pero tienes el teléfono apagado. Se le acabó la batería. Cris... Esa tablet, ¿quién te la dio? ¿Ah, la tablet? ¿Por qué? Te estoy preguntando algo sencillo. ¿No me puedes responder de una? Ayer te dije que me la regaló un proveedor. ¿Qué porque somos fieles a él? ¿Fieles? Bebé, mira el regalo que te compré con todo mi amor. Espero que te guste. No hacía falta. Yo me voy. ¿Pero cómo así no vas a ver qué es? Lo abro más tarde. Mejor me lo hubieras dado en la noche en la reunión que me están haciendo. ¿A ti qué es lo que te pasa conmigo, Jason? ¿Estás de un odioso? Te llamo, no me contestas el celular. Me encuentro contigo, me tratas mal. ¿Qué tienes? ¿Tienes problemas en el taller? Sí. Es que... Me estoy dando cuenta que un cliente quiere tumbarme y eso me da mucha rabia. No me gusta que me agarren de imbécil. Ay, tranquila que él no está. Salió a comprar unas cervezas. Ay, Cris, habla sin miedo. Sabes que puedes confiar en mí, para eso somos amigas. Ay, no, es que esta tarde me trató tan mal en el parque. Yo le fui a entregar este regalo y ni me lo recibí yo. No, y anda de un raro con eso, el regalo es el proveedor. Ay, Cris, yo la verdad no creo que sea por eso. No te dejes engañar. Como si no, porque sabes. Mira, por ahora, ¿sabes qué? Dame tu bolso, tranquila. Mañana hablamos, ¿sí? Yo te cuento todo en la panadería. No, no, pero no, pero yo quiero saber. Cris, mira, no es ni el momento, ni el lugar, ni la gente. Tranquila, mañana yo te cuento todo en la panadería. Tú ahora actúa como si nada, ¿bueno? Tranquila. Desiéntate con los muchachos, dale. Mañana me encuentras. Hola, qué pena que no los salude. ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, bien, ¿cómo andas? ¿Cómo van? Madrina, ya vengo a ayudarla con el arroz. Ay, pero qué tonta el desastre que hice. ¿Y esto? No, pues, parecen unos condones. Falta uno. ¿Y esto es la tarjeta de un motel? ¿De quién es ese bolso? Mamá, aquí están las cervezas para el trabajo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué haces con la cartera de Cristina? Pues, la voy a poner con el resto de maletas y morales de los muchachos. Permiso. Uy, es que en esa cabeza solo había ideas malas. ¿Cómo les parece la que me hizo? Independientemente de todo, Mirella fue muy astuta. Claro que sí. Además, se hacía la buena con todo el mundo, ¿no? La que no quería que se descubriera nada. ¿Y la señora Claudia qué hizo? No, pues, ella se puso a hablar con su hijo para saber si Jason conocía al motel ese de la tarjeta. Pero él ni lo había escuchado nombrar. ¿Y cómo hizo Mirella para conseguirse la tarjeta y los jabones del motel? Pues, resulta que Mirella tuvo que darle gusto a Esteban y cumplirle sus deseos. ¿Se acostó con él solo para eso? Para eso y para mantenerlo bien dominado. Así ella le demostraba que estaba con él y él no tenía ninguna sospecha. De ese motel fue que ella se llevó las cosas. ¿Y te dejó a ti como una infiel delante de tu suegra? ¿Ella te dijo algo? No, no hizo falta. Esa noche me trataron re mal. Ya ella hizo un estado reserio conmigo, la señora Claudia ni me volteaba a mirar. Y cuando le pregunté si le pasaba algo, ella me pidió el favor de que me fuera. ¿Qué fue eso? ¿Por qué le dijiste a mi novia que se fuera de la reunión? No me preguntes nada. Antes me aguanté mucho. ¿Qué pasa? Ve a hablar con tus amigos que es tu fiesta de cumpleaños. Además, se notaba que ustedes dos también la estaban pasando mal. Esa es mi relación con ella. Mamá, tú nunca te habías metido. ¿Por qué le dijiste eso? A ti, Cristina, te cae bien. Me caía. Y solo te puedo advertir algo. Esa muchacha no es quien aparenta ser. No te conviene, mijo. Yo no quería creer, pero me di cuenta que... ella es falsa. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue Mireya? No, Mireya no tiene nada que ver. Mireya a ti te aprecia mucho y... ella está de tu parte. ¿Sabes qué? No me hagas hablar más. ¿Puedo, primo? No, déjame solo. Ay, pero si es solo un momentico. Mira que no me gusta verte así de triste. ¿Sabes qué pasó entre mi mamá y mi novia? No, pues... A mí me parece que tu mamá descubrió en algo raro a Cristina. Pero vaya a no saber qué es. Ay, ¿qué le está pasando a Cristina? Ay, primo. Mira, yo la verdad no quiero hablar de eso, ¿sí? Por respeto a ti. Yo quiero que hablemos de los dos. Además, te traje tu regalo de cumpleaños. Ay, no hacía falta, Mireya. Además, tú no debes ganar mucho en esa panadería. No, pero ¿y quién dijo que te había comprado algo? Si los mejores regalos no se compran con dinero. Yo tengo algo muy importante para ti. Tú tienes mi corazón. No, mira, Yaquieta. Yo tengo... yo tengo novia. ¿Sí? ¿Tú crees que tienes novia? Pues muy pronto te vas a dar cuenta de que no es así. Buenas noches, Jason. Pili, todo está saliendo como lo planeé. Ay, la gente, si es que es más boba. Espera, espera, ahí te pongo en videoconferencia. ¿Qué hiciste? Pues que puse a todo el mundo en contra de la santa. Hace unos días todo el mundo daba la vida por ella. Y ahora, pues todo el mundo pone en duda su santidad. Mireya, eres una bruja. No, no, nena. Bruja la Cristina esa. ¿Y sabes qué pasa con las brujas? Las queman. Y yo mañana me voy a encargar de que Cristina salga de la vida de Jason para siempre. Ay, ya. Qué intenso eres. Un chicle al sol se pega menos que tú, qué fastidio. Mireya, ¿pero qué tienes hoy? Pues que he tomado una decisión. Esteban, ya no quiero seguir contigo. Terminamos. No, Mireya. Nosotros estuvimos juntos. La pasamos bien. Tú me dijiste que le habías pasado rico. Pues sí, pero... Ay, Esteban, yo no quiero estar contigo solamente para acostarnos. Yo quiero algo más. Yo te lo doy. Mireya, yo quiero ser tu novio. Hagamos que esto sea formal. Cuadrémonos. Ay, Esteban. Eres tan tierno. Pareces un niño de 15 años. ¿Se acabó? Esteban. No más. No supliques. Mireya, yo no te entiendo. Estamos bien. Dime que tengo que cambiar. Mireya, yo te quiero. Me encantas. Y te deseo. Ay, que no. Porque los hombres no entienden a las buenas. Además, yo quiero a alguien más. ¿Qué? Sí, nene. Alguien te ganó el puesto y sin mucho esfuerzo. Se acabó. Terminamos. Chao. ¿Qué tal el imbécil, ah? Mireya, ¿qué fue lo que pasó entre tú y Esteban? Los vi peleándose en el parque. Pues que Esteban es un atrevido. ¿Qué tal? Me estaba pidiendo que le hiciera el puente contigo. Que Jason no te convenía y... ¿Qué? Sí, yo mejor me quedo callada. Mireya, ven, por favor. Tú me contaste, tú me prometiste que me ibas a contar todo. Ay, mira, Cris, yo no me quiero meter en problemas, ¿sí? Jason es el hijo de mi madrina y yo... No puedo. Ay, pero... Mireya, por favor. Mira, yo te prometo que lo que tú me cuentas no va a salir de aquí. Seguro, Cris. Porque mira que me la voy a jugar por ti. Ya ves que soy sincera, me tocó detener a Esteban. Ay, sí, sí, yo te lo agradezco, pero por favor, dime qué está pasando con mi novio. Mira, ella estaba preparando su última jugada. La más cruel de todas. ¿A ti todavía te afecta hablar de esto? Ay... Yo sé que ya ha pasado tiempo, pero... Es que por eso también viene la emisora, porque yo creo que hablar de eso me va a ayudar a superarlo. Y no eres la primera ni serás la última mujer en ser engañada por una amiga. Pero es que mire, ella me manipuló. Ella me dijo que había una muchacha que estaba detrás de mi novio, que se le estaba metiendo por los ojos y como que lo estaba logrando. ¿Y tú le creíste? Pues, es que a esas alturas yo me imaginaba que ella era mi amiga, yo no creía que ella se estuviera inventando todo eso. Pero lo peor fue que me dio esperanzas. ¿Para? Para que cayera en su última trampa. Yo les dije que mire, ella era una teza en todos esos celulares y aplicaciones y redes sociales. Entonces, ella me tomó unas fotos y las subió a una página de búsqueda de gente. Mmm, una de esas aplicaciones en las que, sí, se arma todo un perfil y... y se busca pareja. Sí, pero es que hay páginas de páginas. Hay unas en las que uno, pues, busca una pareja para una relación amorosa. Pero la muy maldita me subió fue a una página de búsqueda sexual. ¿Y tú qué es lo que tanto haces ahí, ah? ¿Qué chat es ese? Muéstrame. No, nada, una bobada. Es que una aplicación para conocer amigos en internet, pero, pues, yo como que voy a cerrar eso porque esa gente en internet está más loca. Eso sí, nada como conocer a la gente en la vida real. No, que ya no sé porque mira cómo están las cosas con Jason. Ay, Cris, pero, pues, si quieres me das permiso una hora y yo voy y hablo con él. No, no, yo no quiero empeorar las cosas. Mira, confía en mí, de verdad. Yo voy y hablo con él así como quien no quiere la cosa. Pero, ¿y qué tal que esté la otra esa ya? Pues, si está la otra ya, yo misma me encargo de sacarla. Es que tú eres la novia. Entonces, ¿qué dices? ¿Me das permiso una hora y te cita? Dale. ¿Qué edad de eso es lo que querías hablar? Mireya, yo estoy trabajando y no tengo tiempo. Jason, ¿pero por qué me tratas así? Mira que yo solo quiero lo mejor para ti. Es muy triste que no te des cuenta de mis intenciones. Ay, ya, mire, ya. Contigo no se puede, de verdad. Mireya. Discúlpame, es que tú no tienes nada que ver con este tema. Son las cosas con mi novia. Ay, Jason, yo no sé cómo decirte esto. Perdón, perdón. Ella está muy mal por la pelea que tuvo anoche con tu mamá. Ay, no quiero tocar ese tema contigo. Mira, te prometo que es la última vez. Solo te voy a mostrar una cosa que tengo en mi teléfono. Y te dejo en paz. ¿Qué es? Mira. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Pudiste hablar con Jason? Sí. Todo se va a arreglar. Mira, Jason a ti te quiere muchísimo. Ay, sí. ¿Y esa? Ay, esa es solo una parecida. Mira, tú confía en ti que lo que es de uno es de uno y ninguna buscó no te lo va a quitar. Ya mismo lo voy a llamar entonces. No, no, no. Mira, yo ahorita coordiné una cita entre ustedes dos a las cuatro de la tarde en el parque. Ahí ustedes hablan y se reconcilian. ¿Y Jason no estuvo de acuerdo? Sí, obvio. Si él fue el que la embarró. Ahora tú te vas a comportar muy digna y vas a hacerlo sufrir un ratico. Y ya después se reconcilian. Pero... ¿seguro que él no siente nada por la otra vez? No, Jason es solo para ti. Esa es solo una parecida que se le quiso meter por los ojos pero salió estrellada. Jason es solo tuyo. Y hoy lo vas a descubrir en el parque. Gracias, amiga. Te debo una. Gracias. Hola. Pensé que era mentiras. Eres apasionada 098. ¿Perdón? Sí, vienes vestida como dijiste. Traes ropa interior. ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Era cierto? Tú andas metida en esa aplicación buscando hombres. Tú estás colocando fotos en internet. ¿Qué? ¡Ella es mi novia! Señor, yo no quiero problemas. Yo miré por internet. No, amor. Yo no conozco a ese tipo. Se me acercó, me pasó a hablar. Yo no... ¿Una idea? Por supuesto que no lo conocés porque apenas te lo ibas a acostar. ¿Qué estás diciendo, Jason? ¿Tú por qué me estás hablando tan feo? Esto no te lo voy a perdonar nunca. Y yo que creía que eras tan diferente. Eres una regalada. Una cualquiera. Eres una... ¡No más! Lo nuestro se terminó. No me busques más o si no, no respondo. Y si vuelvo a ver esa idiota, le parto la cara. Pero, Jason, yo no entiendo qué es lo que pasa, amor. Que se te cayeron todas las mentiras, Cristina. Mire, ella tenía razón. Tú no vales la pena. Ese momento fue horrible. Yo no le deseo a nadie lo que yo sentí en esa situación. Insultada por el hombre que yo amaba. Pero... ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto? Que tú por fin ya te podías dar cuenta del juego de Mireya. Aunque les parezca mentira, a mí me costaba mucho darme cuenta. Yo... Yo no entendía las acusaciones de él, lo del internet. Así que yo me fui a buscar a Mireya. ¿Y qué te dijo? Nada, porque ella no fue capaz de darme la cara. Ese mismo día ella se fue de la panadería. Y no me volvió a contestar el teléfono. Y es que igual ya el daño estaba hecho. Daño de imagen delante de tu novio, delante de tu suegra. Pero yo no era una estúpida como Mireya pensaba. Apenas me recuperé, recogí los pedazos de verdad. Mireya me había engañado. Pero había necesitado la ayuda de alguien. ¿La ayuda de Esteban, tu exnovio? Ajá. Así que me fui a buscarlo y le reclamé. Solo para darme cuenta que él también había sido una víctima. Mireya lo usó. ¿Qué fue ese mensaje tan loco que me enviaste al celular? ¿Para qué me citaste aquí? Eres patético. Ya sé lo que hiciste. Me utilizaste para dañar la relación de Cristina y Jason. Yo no sé de qué me estás hablando. No. Y la verdad, no seas cobarde. Tú en realidad me crees a mí tan idiota como tú o Cristinita. Ella cayó por su propio peso. ¿Sabías que es una prepago? Que se acuesta con hombres por dinero. Yo te puedo mostrar la aplicación que usa. Mentirosa. ¿Mentirosa? Mi, eres una chismosa y yo que te creía a mi amiga. Pues yo te creía decente. Ay, es que eres, ¿no? ¡Ay! ¡Suéltame! ¿Sabe qué? Yo no voy a perder más el tiempo con usted. ¡Esta no vale la pena! Espera que le diga a mi madrina y a Jay son lo que me están haciendo. Mi teléfono me lo dañaste. Es lo mínimo que se merece. ¿Sí? Pues un teléfono lo puedo reemplazar. Pero un novio no. Se ven tan tristes. ¿Por qué no se cuadran? Par de perdedores. Jason, mijo, ¿qué pasó? Tú lo sabías. Por eso esa noche me dijiste que Cristina no me convenía. ¡Tú sabías la clase de mujer que era! ¿Qué les pasó? No quiero hablar más de esto. Le advierto a las dos. Yo terminé mi relación con Cristina y no quiero que ella vuelva a entrar a esa casa. Ni que me hablen de ella. Ay, madrina, yo creo que pasó algo muy fuerte entre esos dos. Cristina me echó de la panadería, me dijo que no me quería volver a ver por allá. ¿Qué? Yo no sé, pero esa mujer es muy peligrosa. ¿Y yo me voy a la fiesta de la empresa? No. Yo no quiero dejar así a mi muchacho. Yo voy a llamar a decir que estoy enferma. No, madrina, no. No se preocupe, tranquila. Vaya a la fiesta de su empresa. Yo me quedo cuidando de Jason. Usted sabe que... que lo deja en buenas manos. Gracias, mija. Mireya, ¿qué quieres? Ay, es que la noche está fría y... bueno, yo no te quiero dejar solo con esos pensamientos. Mireya, que no quiero hablar, ya lo dije abajo. Además, si mi mamá te vio aquí... Mi madrina. Mi madrina se fue para una fiesta de la empresa y llega tarde. Además, me pidió que te viniera a cuidar y bueno, eso es lo que voy a hacer. Yo no soy un niño. Yo sé, yo sé que no eres un niño. Eso lo supe desde el primer día en que estuvimos juntos. ¿Te acuerdas? Tu primera vez. Por eso, me voy a consolarte como se hace con los hombres grandes. Y eso, ¿cuándo me vas a dejar volver a entrar? Mira que yo estoy enamorada de ti. Yo me vine a la ciudad solamente para estar a tu lado. Mireya, yo... No digas nada. Mira, no tenemos nada que se interponga. Ahora solo estamos tú y yo y podemos recordar viejos tiempos. ¡Jason! ¡Deja a Mireya! Suéltala. Y tú, bájate de ahí. ¡Madrina, mi pelo! Mamá, ¿qué estás haciendo? Ven conmigo. Los dos. ¡Mamá! Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo ese par aquí? Mamá, tú sabías que Cristina se está acostando con él y con otros. Es que ya no me aguanto más. Quieto que aquí la que te engañó fue Mireya. Ella nos mintió a los dos. Todo fue una gran mentira. ¿Cómo? No, madrina, eso no es verdad. Te dejaste engañar por este par de infieles. ¿Y quién sabe qué le dio Cristina a Esteban para convencerlo de que la defendiera? Nada. Me lo dieron a mí. Yo tengo pruebas de lo que tú hiciste. Mi amor, Cristina a ti nunca te engañó. Esteban no estuvo con ella. Esteban estaba con mi ahijada. Es verdad, Jason. Mireya me manipuló para que fuera a la panadería y así usted sospechara de Cristina. Y la tablet, la tablet se la compró Mireya a Cristina y le dijo que había sido un regalo de un proveedor. No, no, eso es mentira, eso es falso. Y estuve enredándome diciéndome que eras mi amiga, ¿no? Ella llegó acá con otras intenciones, Jason. Lo que ella quiere es... Mira, cállate, te entierro las uñas, mentirosa. Tú lo único es que estás resentida porque sabes que Jason me quiere más a mí que a ti. Yo tengo pruebas y te las voy a mostrar, hijo. Mi teléfono. ¿Cómo era que ustedes tenían el celular de Mireya? Yo pensé que el plan de desenmascararla en el parque había fallado. No, es que el plan no consistía en que Mireya dijera todo ahí. El plan era quitarle el celular. Como ella se mantenía ahí pegada hablando con la mejor amiga... Pero se supone que se dañó porque se le cayó. Bueno, cuando nosotras estábamos peleando, yo hice que se le cayera al piso. Luego Esteban lo cambió por uno igualito pero roto. Los dos llevamos el celular de Mireya donde un amigo de Esteban que le descubrió la clave y pudimos leer los chats y descubrir todo. Oigan, pero ustedes fueron muy astutos. La pudieron atrapar, ¡qué bien! ¿Tú estás embarazada? No, no, yo... ¿Yo cómo voy a estar embarazada de esto? Yo lo dije molestando. Eso lo veremos cuando hable con tus papás y le diga lo que descubrimos. No, madrina, por favor. Por favor, no le diga nada a mis papás, se lo suplico. Entonces acepta la verdad. De que nos engañaste a todos y que tú querías era cargarle esa responsabilidad a Jason. ¿No? ¿No? Mireya, me utilizaste para darle celos a Jason y acusaste a Cristina de estar en esa aplicación, de hablar en ese chat y ya nunca se tomó esas fotos. Ni tampoco las cosas que metiste en la cartera de Cristina. Esos condones y la tarjeta del motel. Eso era tuyo. ¿Te das cuenta, Jason? Y todo lo que me dijiste en el parque y todo lo que pensaste de mí, eran mentiras. Jason, yo te amo. Yo todo lo que hice lo hice por amor a ti. Mire, ya se quedó sin mentiras con qué taparse. Es que todo en esta vida se sabe tarde o temprano. Bueno, y cuéntame una cosa. ¿Qué dijo Jason? Porque es que él se tuvo que haber dado cuenta de que fue muy injusto contigo. ¡Ja! Eso me rogó, me suplicó, me pidió que lo perdonara, llorando. Me dijo que nunca más en su vida iba a volver a dudar de mí. ¿Y? ¿Lo perdonaste? Pues claro. Es que yo lo amo y pues... Sí, Jason se había equivocado, pero tampoco me había engañado con Mireya. Y eso que ella hizo muchísimo esfuerzo, casi lo logra. ¿Y qué pasó con Mireya? Porque es que la señora Claudia, ella también debió darse cuenta de que había dejado entrar a su casa a alguien con las peores intenciones. No, esa señora es re brava. Al otro día fue y se la llevó pa'l pueblo y se la dejó allá al papá. Bueno, pues Mireya recibió su merecido, ¿no? Ya no iba a poder enganar a nadie más y se tenía que hacer responsable de su hijo. Ay, sí. Y la verdad me alegra saber que Mireya ya es cosa del pasado. Mi consejo para sus oyentes es que no crean todo de una. Las cosas no son siempre como parece. Cristina, gracias por haber compartido tu historia con nosotros y con todos nuestros oyentes. No, gracias a ustedes por abrirme sus micrófonos. Les recuerdo que queremos ser sus confidentes. Escríbanos, estamos en Facebook y trinen con nosotros en Twitter, arroba Tu Voz Estéreo TV. A ustedes oyentes, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por hoy, aquí en Tu Voz Estéreo Juventud en Sintonía. Chao, chao. Tu Voz Estéreo, Juventud en Sintonía. Diviértete y disfruta de la mejor sintonía con Tu Voz Estéreo. De lunes a viernes, solo en el Canal Caracol. Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo. Tu Voz Estéreo.